Es un desfogue para la gente. Ojalá cada día lo hagan mejor y más días para que la gente tenga más esparcimiento. Entonces esto es de beneficio para toda la ciudadanía y en especial para la gente de pocos recursos. Nosotros colaboramos también dando patrocinios. Nosotros ayudamos para que no empiecen a decir que de dónde sacan la lana.